Miria Pedroso ha confirmado sus ganas de ocupar el sillón municipal del distrito de Cameretá. Es la primera mujer que se lanza como candidata para ser la nueva ejecutiva de este distrito. En realidad los motivos no son un solo motivo, sino varios motivos. Por lo que vemos lo que es Cameretá, las necesidades que tenemos en nuestro distrito. Sabemos que no vamos a solucionar un problema del país, pero sí podemos empezar por nuestra casa dando una solución. Por ejemplo, describiendo un poquito lo que es nuestro distrito. Arroyo Pona, que es un distrito que queremos enfocarnos mucho más por la vulnerabilidad de los chicos drogadictos. Crear un centro de rehabilitación de lo que es para los chicos ahí jóvenes. Y también es ver una manera diferente para que no puedan irse a esa adicción que podemos darle a la juventud. Que hay tantas maneras de poder darle, por ejemplo, con un centro de deporte, de deporte de la cultura. Hay varias maneras que si queremos realmente apoyar o queremos hacer el cambio de nuestros jóvenes en nuestro distrito, podemos hacer. Entonces, todo lo que es deporte, lo que es cultura, eso es lo que estamos queriendo hacer en el distrito de Cameretá. En exclusiva en Arroyo Pona, que es la zona más vulnerable de lo que tenemos en la adicción. Nosotros tenemos cinco ejes programáticos que queremos desarrollar en los cinco años de gobierno. Lo que es el mercado municipal. Es como un mercado de abasto municipal, ¿verdad? Para que nuestros pequeños productores puedan llevar a tener donde vender su producción. En este caso, después tenemos también lo que es el centro asistencial médico, un hospital. Lastimosamente, ahí no podés enfermarte a partir de las dos de la tarde. Gracias a Dios estamos teniendo el acompañamiento del distrito. También ya se necesita y se pide una alternancia, el cambio, ¿verdad? Y eso es muy importante, de dejar de lado el continuismo. Entonces, como mujer también, para mí no es tan fácil, ¿verdad? Es un desafío mucho más grande, es doblemente. La misma cuenta con varios proyectos que quiere socializar con la ciudadanía. A quienes estén interesados, pueden buscarla en las redes sociales.